¿Ya está? ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Y vamos a bailar con un lado! ¡Ves! 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 ¡Camarindo! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Camarindo para las nubes que están deseosas de mar y gato! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh, eh! Y en esta lado a mis panzanos de Estados Unidos ¡Eh! ¡Cuáles son tres! ¡Cuáles son tres! ¡Cuáles son tres! ¡Cuándo te... ¡Cuándo te... ¡Cuándo te... ¡Cuándo te... ¡Cuándo te... ¡Eh, eh, eh! ¡Qué gomero navaca, querés! Parale, parale Parale, parale Camarón, pelas Tú quieres camarón, pelas Te doy camarón, pelas Prefieres cortar chiquito limón Cuando vamos a la playa Llevo mi botella y el ron También llevo mi guitarra Para ganar el corazón La playa tengo mi piano La música está en parma Pronto voy a estar en la banda Para ponerme a pescar Camarón, pelas Tú quieres camarón, pelas Te doy Camarón, pelas Prefieres cortar chiquito limón Camarón, pelas Tú quieres camarón, pelas Te doy Camarón, pelas Prefieres cortar chiquito limón Camarón, pelas Tú quieres camarón, pelas Te doy Camarón, pelas Camarón, pelas Prefieres cortar chiquito limón Camarón, pelas Tú quieres camarón, pelas Te doy Camarón, pelas Prefieres cortar chiquito limón Camarón, pelas Tú quieres camarón, pelas Te doy Camarón, pelas Prefieres cortar chiquito limón Camarón, pelas Tú quieres camarón, pelas Te doy Camarón, pelas Prefieres cortar chiquito limón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!